Hola amigos, los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito. Mira quien tengo aquí a mi lado. Hola amigos, soy Linda Haywood y quiero compartir con ustedes mi historia sobre el cáncer, cómo Dios me protegió, así es que los esperamos. Así que ya saben, tienen cita con nosotros el próximo martes a las 8. ¡Gracias!